¿A qué hora empieza esta carrera? Tengo cosas que hacer. A un lado ya necesito mucho espacio. ¡Oigan, cuidado! ¡Aca pronto! ¡Oigan, cuidado! ¡Estábamos a ver mi hermoso coñecito! ¡Con permiso! ¡Se lo merecía! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Muy bien! ¡Y a la la la! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Por fin darse la vuelta! ¡Gracias! 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 ¿Por qué yo no me haya visto? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.